Con todo preparado para estos dos equipos, Carlos, se van a jugar sin duda el pase por ser primeros de grupo y es un partido importantísimo por todo el italiano, pero seguimos sin gente y eso sin duda alguna sigue siendo que nos está sorprendiendo por su buen estado de forma y dos... Estos dos jugadores estaban en la final del... ...en este Juventus Estadio, un vacío... ...a punto de comenzar el FC Barcelona que va... Lo intenta De Miral, se regaló la pelota a Messi, Messi por parte de De Miral, vaya regalo, fíjense a quién, a Leo Messi ...entregando el balón para Leo Messi, presidió de Jordi Oca, el balón lee por el centro, recorta, toca para Messi, la deja correr, ahí le gusta a Messi se la echó algo larga, no hay nada en esa acción, la saca Cuadrado, ida y vuelta, llega Kulusecki, recorta sobre el engle, la pide Morata De ida y vuelta, supongo que los entrenadores los menos contentos Le da la vuelta, en cara, viene la ayuda de Rasmán, Griezmann y Messi, Messi tiene en corto ahí a Pedri Peligro, ¿no? Decías Ricardo... ...pear la pelota de Messi, le dije a Pedri... ...Ronan a la aguja, atacar el primer palo, la pelota hacia él, sacó el sí Messi no puede esperar, un par de pasos hacia la posición de Neto Sá... ...pero se le puede ir por fuera, por dentro, y la Juve por su parte, clarísimamente atacando por banda de derecha Ni lo izquierda, evidentemente no es... ...no es... Ricardo, ¿vemos? Sí, sí, ha recibido un... ...para Jordi Alba, el cambio de Jordi Alba, buscando a su socio natural Messi Por dentro a Pedri, abierto a Jordi Alba, nuevo aperto al lado derecho para Leo Messi Messi, Pjanic, adelanta a sus líneas el Barça, la tiene Leo Messi Jordi Alba, este para Leo Messi, que le arranca... ...entro buscando la entrada... ...Segni, atento... Atención a ese robo de balón, la pelota para Griezmann en la frontal Él pudo sacar el portero, pero no estuvo fino, Messi, lejos de la portería que defiende Seng... ...no encontrar la portería en una acción como esta, otra cosa que se la puede... ...unazo maravilloso, Leo Messi fuera... ...que no puede llegar, saque de banda... Aparece Pedri por su lado izquierdo, se frena, cambia de dirección, lo vuelve a intentar en el costal a la idea... ...no la pudo controlar el argentino, la tiene Leo... ...colombiano para... ...lateral y eso hace que los equipos no te puedan atacar tanto por fuera La elección de los tacos y de las botas Está la noche fresca, ¿no? y aparte habrá humedad La pelota para Leo Miércoles ha hecho un muy buen día Pero es verdad que viene el balón Leo Messi, arranca Messi como le gusta la juega para Pedri La descarga rápida para Leo, Leo Gorto se frenó el contragolpe Entre otras cosas, producto de esa carrera de Álvaro Morata El Barça también hizo un buen balance defensivo en la jugada anterior Llegó Kulusevski prácticamente a línea de fondo y había siete jugadores del Barça defendiendo el pase atrás Y la zona del área contra tres, cuatro de la Juve como mucho Como mucho y luego hablábamos de Pedri y que era... Ahí va Leo Messi, Messi con Dembélé, Messi para... ...por esa pelota que por fin tenía... ...espacios pero a la vez tampoco creo que... ...ocasión pero vuelta a la locura... ...intentar llegar a área contraria y hacer alguna... ...ahora más controladito en cuanto a... ...juega por dentro para Leo Messi, se quiere ir de... ...para mostrarla, otra oportunidad para el Barça, está más tranquilo Kuma... ...en su lado derecho, mira hacia... ...Campions, perfecto por... ...Pjanic, Leo Messi, pide Rabiot entre lo alto que es... ...de Kiesa pero parece que piden las asistencias... ...es que está pidiendo... ...con Estadion Juve 0, Barça... ...selección holandesa, deben saber o lo habrá... ...para jugar en corto ahí para Leo Messi, complicado... ...Artur, el escuadro del Barça... ...Pjanic con De Jong, Gualeñá si no estuviera De Jong... ...juega la pelota para Messi, viene por el centro Messi... ...se desmarca de en vez, van para Leo Messi... ...Messi rodeado de contrario, la toma más... ...porque esperamos que sea una... ...chica la Juve, ahí va Messi, golpea Messi... ...ahí tiene que arrancar Leo, se va hacia su zona... ...Leo tirando la diagonal, Messi... ...arranca Messi, deja para Sergi Roberto... ...para Messi, arranca, se va de Rabiot... ...llega al pico del área, la busca para Griezmann... ...para Leo Messi, devuelve la pelota... ...que pared, ahí va Rabiot... ...el tema de los centrales, se recupera Piqué en principio... ...que no pase nada... ...Leo Messi frontal del área, Leo por dentro... ...el buen disparo que tiene... ...Messi, fuera... ...mageramente de la puerta que defiende Czernic... ...que rebañó Leo Messi... ...la juega Pedri para Messi, se la está... ...viene Leo Messi por el centro, ataca la pelota Leo... ...la juega perfecta, última ocasión de gol del Barcelona... ...llegó a tiempo, hoy es titular, se va a marchar del terreno... ...la última, no, la última... ...recorta Pedri... ...recorta Messi dentro del área, cierra bien la Juve... ...antes Sergi Roberto, pues ahora de Miral... ...la amonestación clara después de la entrada sobre Leo Messi... ...a una Juve que ahora está apretando... ...el jugador de la Juve... ...el jugador de la Juve ha tocado balón... ...en el conjunto y... ...no con los dos pies ya quedando eliminado... ...sino que va con Isovianic... ...que es otro jugón, pero sí que es verdad que es el que está... ...a tapar... ...y Danilo... ...brillante... ...no va al choque con... ...seguramente más impreciso... ...la hizo bien Dani... ...la opción de... ...estaba a poder sentarse... ...va Leo Messi... ...y supongo... ...sistencial, ¿no? ...está excesivamente abierto... ...las cosas... ...el Barça ahora sí que... ...puede empezar a pensar seria... ...por dentro... ...Leo Messi... ...recibe de Ansu Fati... ...Messi... ...intenta llegar Makini... ...se le cruza... ...sobre Frenkie de Jong... ...viene a conducir Leo Messi... ...cómo le esconde la pelota... ...el Barcelona... ...a la Juventus de Turín... ...Leo Messi descarga la pelota... ...el balón de Messi... ...no llega Ansu Fati... ...yo creo que es penalti... ...Ansu Fati... ...oportunidad para terminar de cerrar el encuentro... ...Barcelona... ...yo te dije... ...falta, eh... ...te dije... ...pero yo creo que es fuera, eh... ...yo te dije falta porque... ...superioridad de fútbol... ...de ocasiones... ...faltaba en el acierto final... ...ahí va el lanzamiento... ...no hace... ...todavía un resultado más... ...que calpean el marcador del Juventus Estadio... ...ahora, cuando nos acaban de señalar en la pantalla de datos... ...que ya te vente mejor... ...que la Juventus de Turín... ...en el... ...los goles anulados pero la sensación de... ...estaba cantando el gol Leo Messi... ...para Markeli... ...se ve a Pedri, uno también de los destacados y entra... ...no, porque un pie sí que es cierto que es prácticamente... ...especiales después de... ...el desarrollo en la liga de... ...el equipo... ...intensivo, todos los jugadores... ...desde el primero hasta el último han estado muy bien... ...doble rival como es... ...Ceren Baros y... ...Dynamo de...